En Costa Rica, la carreta es considerada un símbolo nacional, ya que se utilizó para desarrollar la economía del país a principios del siglo XIX, pues era el único medio de transporte con el que se contaba en ese entonces. En la comunidad Tarchí, se encuentra el taller Eloy Alfaro, fundado en 1923, uno de los más antiguos de la región. La carreta lleva muchas cosas, todo lo que es madera, digamos en el esqueleto, el esqueleto de la carreta está formado por maderas muy fuertes. Para las ruedas se usa una madera muy buena, se llama caoba. Después de la fabricación, que dura aproximadamente dos semanas, se lleva a pintar. Lo que es el dibujo de la pintura se hace en otros secos. Las maderas más tradicionales para la fabricación son caoba y cedro. En la decoración, los colores amarillo, verde y rojo son los más utilizados. En el Parque Central de Tarchí, se encuentra la carreta más grande del mundo. Esta carreta pesa casi dos toneladas. Se usaron 20.000 pulgadas de madera. Tiene unos 15 metros de largo. Las ruedas son de 3 metros. El bastidor es de 4 metros 50. Es un descomunal. Actualmente, las carretas son utilizadas para desfiles y principalmente en el campo, donde hay lugares inaccesibles para una máquina. Con información de Armando Pereda e imágenes de Brenda García, enviados, Notimex.